Mi agua es mi tanda, mi linda, ellos son mis abuelos. De las Naciones Unidas, de la misma manera que ya están, buscando que nuestros países de la región entre en vigencia la Convención Hidroamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Y finalmente, o en tercer lugar, digamos que estamos cerca, no solamente a celebrar la primavera y la juventud, sino que el primero de octubre se celebra un día más del Año Internacional de las Personas Adultas Mayores, o el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, cosa que posiblemente ha influido en una decisión sumamente importante. Y ahora vamos a descubrir cómo así es que el Centro Interdisciplinario del Envejecimiento, el CIEM de la Universidad de la República del Uruguay, decide o se inspira y convoca al primer Festival Internacional de Cines sobre Envejecimiento. Y si es que estas películas o esta convocatoria es para un cine comercial, videos especiales, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha hecho que denominen además a este Festival Miradas a Través de Tiempo? Para ello vamos a conversar con la profesora Mónica Yadó, que levantará la mano para reconocerla, y con la doctora Carolina Idotti, que es la Coordinadora General del Festival. Así que con nosotros, bienvenidas Amigas del Uruguay, las escuchamos. Muchas gracias Oscar, un placer habernos conectado con los Nonos TV, y con esta iniciativa tan loable de trabajar desde y para las personas mayores. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República hace años que viene promoviendo justamente su trabajo en investigación, extensión y enseñanza de grado y posgrado en la universidad, para formar profesionales en una perspectiva de producción de la subjetividad en el envejecimiento, con un reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores. Obviamente que el festival es una estrategia, una estrategia para convocar, invitar a reflexionar y a pensar sobre las cuestiones que hacen al envejecimiento. Quisimos hacer la convocatoria más amplia posible, para entender lo que significa el paso del tiempo, no solo en las personas, también en las instituciones, en los países, en la cultura, en la naturaleza. Entonces, de alguna manera, con esa convocatoria amplia, invitamos a realizadores de todo el mundo, tanto amateur como profesionales, a que presentaran piezas cortas, de no más de media hora, ese es el límite, que podían presentarse en diferentes géneros, ficción, documental, animación, experimental, y en ese sentido no pusimos ningún límite más que esos, y que fueran realizados en el mismo año que se presentaba, se hacía la convocatoria del festival. De ahí es que nos vamos a encontrar con algunas producciones, sobre todo, mayoritariamente las producciones nacionales, fueron realizadas casi en su totalidad, especialmente para el festival, y el resto de las producciones fueron producciones que se realizaron, en realidad, el año, nosotros estamos haciendo el festival, realizándolo efectivamente este año, pero fue convocado a fines del 2019, lo que pasa es que la pandemia nos dejó en un paréntesis enorme, y finalmente podemos concretarlo hoy. Bien, para complementar, ya que Mónica traía esta historia del llamado a presentación de cortometrajes, que felizmente tuvimos una convocatoria enorme, mucho más grande de lo que esperábamos, inicialmente se presentaron cerca de 3.000 cortometrajes, en temáticas muy variadas, la selección de pertinencia nos dejó con 500 cortometrajes, que cuidadosamente con varios jurados y con varios niveles de jurado, empezando por un jurado académico, todos docentes vinculados a los estudios de la vejez y el envejecimiento, y también egresados de un diploma, que es de la Facultad de Psicología, que es la Diplomatura en Psicogerontología, también en el área, que bueno, hicieron una primera selección de pertinencia de los cortometrajes, y también, no solamente la pertinencia del trabajo sobre el tema, sino que lo que quisimos privilegiar fueron aquellas miradas sobre el envejecimiento que no fueran estigmatizantes. Queríamos apuntar a la pluralidad de imágenes, a las diferentes formas de ver el envejecimiento, por eso también el nombre del festival, que no remite solamente a las personas mayores o a la vejez, sino a eso, a las miradas a través del tiempo. Y la propuesta es como concebirnos también todos como personas envejecientes, es alejar esta idea de que el envejecimiento o los viejos son los otros. Entonces, la convocatoria partía de una invitación que preguntaba, ¿el envejecimiento es solamente cosa de viejos? Y ahí provocó... Eso además le da una mirada intergeneracional, ¿no? Que es lo que se busca, precisamente. Exactamente. Salir de esa idea de que, bueno, las personas mayores son las otras, ¿no? En realidad todos estamos envejeciendo y la sociedad, bueno, también va cambiando y el envejecimiento va cambiando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que los medios de comunicación y las producciones audiovisuales reflejen esa variedad y esa diversidad de formas de envejecer, que muchas veces, bueno, tradicionalmente estaba enfocado en algunas imágenes más estereotipadas, ¿no? Más asociada a la vejez, a la discapacidad. Al cuide a su adulto mayor, ¿no? Con el tema de la pandemia también esto, en vez de haber favorecido, ha sido sumamente duro para remarcar los estereotipos y las visiones estereotipadas. Yo creo, en parte, que esa sería una de las grandes contribuciones de este primer festival internacional de cine sobre envejecimiento que la Universidad de la República de Uruguay, ¿no? Está convocando y del centro interdisciplinario. Esto nos da a entender que son diversas las facultades, diversas las miradas y eso también es sumamente importante. La vejez no es solamente el tema de la geriatría o la gerontología, sino es un tema que tiene que ver con todas las edades y con todas las personas y con todas las profesiones. Exactamente. Es absolutamente necesaria esa diversidad de miradas porque justamente dentro de los estereotipos más negativos y más comunes en relación a la vejez es entender la vejez como si fuera una enfermedad, ¿no? Y la vejez no es una enfermedad, ¿no? Es, en ese sentido, una condición de los seres humanos, nuestra capacidad de crecer y de habitar el tiempo de alguna manera. Entonces, en este sentido, es necesario considerarla en su diversidad para poder justamente reconocer esas otras dimensiones que, por estas miradas prejuiciosas, quedan muy ocultas, ¿no? De lo que es la producción subjetiva del envejecimiento y del paso del tiempo, de la importancia que tiene el paso del tiempo en la vida de las personas y en la vida de las sociedades. Entonces, de ahí es que nos importa mucho justamente esta mirada lo más amplia posible y creo que lo logramos. Y por eso, Carolina hablaba, ¿no? De lo complejo que fue la selección, ¿no? Porque imagínate, 3.000 postulaciones, pero adentro de las 3.000 tratamos de capturar toda la diversidad que podíamos. ¿De qué países o qué países son los... ¿De qué países es la mayoría? Uruguay, me imagino, ¿no? ¿Pero qué otros países están participando? En realidad, fue muy diversa. Las postulaciones son de todos los rincones del mundo. Uruguayos fueron una parte importante, pero hay muchos cortometrajes españoles, mucha producción española en el área. Y en la selección oficial, que son 66 cortometrajes, hay cortometrajes de México, de Cuba, de Panamá, de Irán, de la India, de Rumania, bueno... ¿Y de Perú? Hay... ¿De Perú tenemos un cortometraje también? Hay de Perú, de México, Costa Rica... Argentina, Brasil también. Argentina, Brasil, Chile... Y consideramos también Estados Unidos y Canadá. Ah, mira tú, y que sea un compromiso, ¿no? Para que el programa, que además es una de las misiones de los nonos, es no solamente difundirse, sino buscar integrar, no solamente aquí en el país, sino en la región y el mundo, estos nuevos conceptos que es sobre esta etapa de la vida. Es la adultez mayor, que no por ser la última, es la peor, ¿no? Y que no debe serlo. Este festival, entendemos, va a contribuir a una mirada diferente de este proceso, de esta parte de la vida. ¿Y qué aspiraciones tienen ustedes en relación? Por un lado, a la población en general, y segundo, a los estados, a los gobiernos. ¿Qué pasa con las políticas públicas, no? A casi ya 20 años de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, ¿no? Y más de 30 ya del año internacional de las personas mayores, adultas mayores. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Sí, como mencionaba Mónica, esto también es parte, para nosotros, de una estrategia del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Que nosotros ya tenemos un trabajo, un acumulado importante en relación a las políticas públicas, tanto al análisis de políticas públicas vinculadas a la temática, como también convenios e interacción con diferentes organismos que trabajan con las personas mayores para intentar, bueno, esto, trabajar para la construcción de políticas públicas y también para el respeto de la convención. De hecho, trabajamos en esta línea de intervención con la sociedad civil y con organizaciones de personas mayores que, bueno, en ese movimiento tratamos de eso, de cambiar cómo se concibe el envejecimiento también en las políticas públicas. Pero la estrategia del festival en sí tiene que ver más con la mirada social. Como ciudadanos, cómo vemos el envejecimiento cómo estamos acostumbrados a pensarlo y, bueno, invitar a las personas, a todas las personas a que reflexionen sobre qué es esto de envejecer y cómo tratamos y cómo nos relacionamos con el envejecimiento de los demás y con nuestro propio envejecimiento. Aquí en el tema este de la televisión y los medios, siempre uno de los temores es el tema del tiempo. Así es como para ir cerrando este diálogo inicial, porque esperamos a partir de la presentación del festival y de esta primera conversación poder profundizar, ¿no?, las ideas, los conceptos y las experiencias que ustedes han adquirido o logrado en Uruguay para poder compartir esto, ¿no?, con la teleaudiencia de su programa Los Nonos. Entonces, no solamente agradecemos a la visita el día de hoy de la profesora Mónica Yadó y la doctora Carolina Guidote, coordinadora general del primer festival internacional del cine sobre envejecimiento, sino además agradecemos el compromiso que acaban de sumir en compartir este enlace y que de esa manera todos los amigos y amigas de su programa Los Nonos podamos disfrutar de esto y toda la región y todo el mundo del proceso de vejez y estrapa de la vida que es el envejecimiento desde el programa Los Nonos, nuestra gratitud y aplauso y reconocimiento por esta iniciativa genial que han tenido que esperamos sea replicada en otros países brevemente o a la brevedad posible. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres, estaba pensando en brevemente porque ya me estaban haciendo señas del tiempo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Carolina. Un gusto. Igualmente. Chau, chau. Mi abuelo es mi tanda, mi linda, ellos son mis abuelos.